¿Sabes? Ya ha pasado mucho tiempo, son dos meses y en cualquier momento se puede notar, es complicado Sí, ya no sé, pero es como si escuchara algo dentro de mí que me grita día a día Déjame nacer, déjame vivir, quiero conocer la vida Déjame nacer, déjame vivir, quiero ver la luz Déjame nacer, déjame vivir, quiero conocer la vida Déjame nacer, déjame vivir, quiero ver la luz Hola mamá, ¿cómo te sientes? Escucha, soy el fruto de tu vientre Hace ya dos meses que estoy aquí, esperando llegue el día para verte y abrazarte a ti Me estoy desarrollando, mis piecitos y manitas ya se están formando Pero estoy bien asustado, y quiero que sea mentira lo que he escuchado Sí, ya sé que anoche no dormiste, pensando en esas cosas que con papi discutiste Dime que no lo vas a hacer, no le echo daño a nadie porque tengo que perderte Lo ruego mamá, dime que no vas a matarme, dime que vas a tenerme, vas a ayudarme Soy muy joven, no quiero morir, por favor déjame nacer, déjame vivir Déjame nacer, déjame vivir, quiero conocer la vida Déjame nacer, déjame vivir, quiero ver la luz Quizás, seré un gran doctor, un arquitecto, bueno, a lo mejor Seré yo quien te ayude cuando crezca, aún no sabes si al nacer a ti yo me parezca No puedo entenderlo, soy un ser humano como tú, ¿por qué tienes que hacerlo? Desde el momento en que llegué a tu vientre tengo vida Y no quiero ver mi madre convertirte en homicida No me mires como obstáculo o maldición, para morir prefiero que me des en adopción Soy creación de Dios mamá, con todo el derecho de nacer como tú y papá ¿Qué vas a hacer? Ten un poco de clemencia, escucha aquí la voz de tu hijo y tu conciencia Carne de tu carne, sangre de tu sangre, inocente, ¿por qué van a matarme? Déjame nacer, déjame vivir, quiero conocer la vida Déjame nacer, déjame vivir, quiero ver la luz Déjame nacer, déjame vivir, quiero conocer la vida Déjame nacer, déjame vivir, quiero ver la luz Preparándote para cumplir con tu cidad Con otro asesino que se hace llamar especialista Gente que estudió para ayudar y sanar Pero que por dinero son capaces de matar Lo que Dios creó, que no lo destruye el hombre Tú me desprecias pero ya en el cielo tengo nombre Algunos darían cualquier cosa por tenerme Mientras que tú pagarás dinero por matarme Un privilegio de ser madre es un don de Dios Y tú hoy me despides sin decir adiós Moriré sin conocer el sol y la luna Sin poder jugar con mis juguetes en la cuna Pero te amo madre, aunque tú no me quieras Y estar entre tus brazos es lo que más quisiera Pero se me acaba la esperanza de vivir la vida Dios te perdone, madre querida Déjame nacer, déjame vivir, quiero conocer la vida Déjame nacer, déjame vivir, quiero ver la luz Amarilis Peña Sí Usted es la siguiente Sin comentarios Continuará